Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, échate pasar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa